Hola, soy Esther de Instalaciones Ganaderas Pellitero. En primer lugar me gustaría agradecer a Esther esta oportunidad que nos brinda de presentar nuestra empresa, de contar nuestra experiencia y de enviar un mensaje de tranquilidad en estos momentos tan complicados que estamos viviendo. Instalaciones Ganaderas Pellitero se dedica a fabricar material para granjas de ganado desde hace más de 30 años. Granjas de vacuno de carne y de vacuno de leche sobre todo, pero trabajamos para todo tipo de animales. Como podéis imaginar, trabajamos directamente para el sector primario. Sector que creo que es imprescindible para la economía de un país y que aunque ha estado menospreciado en los últimos tiempos, se está viendo en estos momentos realmente la importancia que tiene para la economía de un país. Me gustaría también destacar que aunque en estos momentos lo vemos todo bastante negro por la incertidumbre, no saber qué es lo que va a pasar ni cómo va a ser, que la economía se sigue moviendo y creo que es muy importante. El sector primario sigue produciendo estos alimentos que todos los días necesitamos los ciudadanos, tanto ganaderos como agricultores como pescadores y todos los demás, ¿verdad? El sector del transporte que es quien nos hace llegar todos estos alimentos y la industria también creo que juega un papel fundamental. Entre ellos nosotros que seguimos trabajando con todas las precauciones que podemos, intentamos proteger tanto a nuestros compañeros como a nuestros clientes y a nosotros mismos porque creemos que así debe ser. Otra cosa que me gustaría destacar es la labor bestial que están haciendo los sanitarios y las fuerzas de seguridad del Estado porque nos están dando una atención y están prestando un servicio que creo que es imprescindible para poder cortar cuanto antes esta situación y protegernos y curarnos de este virus. Me gustaría también destacar la solidaridad que está surgiendo en estos momentos y que se había perdido porque nuestros abuelos de los pueblos vivían de otra manera y era como un valor normal y sin embargo al venirnos a vivir a las ciudades lo que hacemos es vivir con prisas, vivir con el estrés diario que lo que hace es que nos convirtamos en más egoístas y pensemos en nosotros mismos. Creo que es muy importante resetear la cabeza y empezar a pensar de otra manera. Me gustaría por último destacar que aunque la situación va a ser muy complicada no tiene nada que ver con situaciones que hemos vivido antes y que creo que podemos solventar mucho más fácil. Si hemos conseguido salir de una guerra y levantar el país, si hemos conseguido salir de un montón de crisis mucho peores que estas creo que esto está chupado. Que sí es complicado, hay que reconocerlo que es complicado pero creo que si todos trabajamos en equipo con la mentalidad de que tenemos que ir todas a uno y ser una piña con los valores de ayudarnos unos a otros lo conseguiremos más pronto que tarde y al final esto quedará en otro tropezón más. Creo que es fundamental que tengamos la mentalidad para poder salir cuanto antes de esta crisis. Gracias. 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 Gracias.